Aún tu presencia me incomoda Aún sigo pensando en ti Me voy a sincerar El todo no te olvidó Pero en eso andamos Cerrando ciclos Más sinores Imposible tampoco Mejores cosas me esperan Y tú nunca vas a cambiar Porque así eres No maduras aún Y no sabes lo que quieres No te olvido Pero eso no quiere decir que te ocupe No te ocupo para vivir No te creas tan importante Insuperable Que no ganes la pena Y lastime el tiempo perdido Porque no se recupera Y le está restando el tiempo A quien si me quiera Porque alguien me espera Y me mostrará el porqué Contigo nunca pudo funcionar No te olvido Pero eso no quiere decir que te ocupe No te ocupo para vivir No te ocupo para vivir No te creas tan importante Insuperable Que no vales la pena Y lastime el tiempo perdido Y lastime el tiempo perdido Porque no se recupera Y le está restando el tiempo A quien si me quiera Porque alguien me espera Y me mostrará el porqué Contigo nunca pudo funcionar ¡Gracias!